Bueno, yo escogí esta camioneta porque es una de las mejores del segmento, me ofrece lo que necesito, por dentro es muy confortable, el baúl es muy amplio y me ofrece lo que quiero y lo mejor que voy a poder disfrutar con mi hijo y mi familia. Esta camioneta sin duda alguna la va a disfrutar mi hijo, mi familia y yo, porque el destino favorito es Carmen de Apicalá, donde están mis papitos y sin duda alguna viajaremos en esta camioneta tan confortable. Invito a todos mis amigos, conocidos y familiares para que vengan y visiten los concesionarios San John y puedan participar de esta campaña donde se pueden llevar 2 millones de pesos de descuento. ¡Gracias!